O desde el grupo político de ACPT manifestamos que lo ocurrió en el pleno de ayer de Torlavega responde al agravamiento de la crisis en la empresa Izniace en la que el alcalde de Torlavega no ha sabido gestionar ninguna medida ni ninguna solución apartándose del mando de esta ciudad y por tanto renunciando a sus obligaciones. Especial censura merece la actitud mantenida por el alcalde durante el pleno pues estuvo más de una hora ignorando la protesta de los trabajadores reproduciendo su estrategia de aguantar y aguantar sin tomar decisiones cuando en tan credo como el presidente Diego y Rajoy esperando a que los problemas se resuelvan por sí solos sin hacer nada en lugar de ponerse al frente de las movilizaciones y liderar el conflicto para atajar los problemas tan acuciantes que sufre nuestra ciudad. En nuestra opinión ante esta situación el señor Edelfonso Calderón debió de haber suspendido el pleno y haberse reunido con los portavoces de los grupos políticos de Izniace y de Golden Line pero ha optado por la vía fácil, eludir su condición de alcalde sin ser consciente de que gestionar estas situaciones con evasivas no resolverá los gravísimos problemas por los que atraviesa Torla Vega. La decisión del equipo de gobierno de continuar adelante con el pleno sin contar con la opinión del resto de los grupos políticos y lo más grave, la realización de éste sin la presencia de los grupos de la oposición es un atropello antidemocrático propio de las dictaduras marcando este hecho un antes y un después. Los grupos políticos de la oposición, que somos mayoría en este ayuntamiento no podemos quedarnos como simples combinados de piedra. Tenemos un deber y una responsabilidad con la ciudad y es el momento de hacerla valer. No podemos hacer como los que nos gobiernan por ahora. Ya hay fórmulas legales para solucionar esta solución de desgobierno. Para finalizar, el problema de viabilidad económica de esta ciudad y de esta comarca es muy grave y requiere del trabajo serio del ayuntamiento y la implicación directa del gobierno de Cantabria y del gobierno del Estado. Desde ACPT estamos dispuestos a sentarnos con el resto de los grupos de la oposición y hablar, ya que parece que el señor alcalde no está dispuesto a sentarse porque la siguiente es la única opción que tenemos ahora mismo la que se presente una moción de censura. Pero ACPT, con un concejal, no estamos en condiciones de poder presentar ninguna moción de censura ni nuestro apoyo a ninguno de los grupos puede ayudar a que esa moción de censura salga adelante. Lo que sí nos comprometemos desde ACPT es hablar, a intentar llegar a un acuerdo y a participar de ese acuerdo si es posible. Torlavega necesita un equipo de gobierno fuerte, un equipo de gobierno que saque a esta ciudad ahora mismo de la situación en la que esté y que lidere ese arranque para sacarnos de esta situación. Lo que no podemos tener es un equipo de gobierno que ante un problema hace como a la vez luz, esconder la cabeza.